Estimada Claudia Peralta, directora de turismo de la capital de San Luis Potosí, quiero agradecerte y felicitarte por este gran trabajo en lo que es la guía turística en braille, a ti y a tu gran equipo de trabajo por este magnífico resultado. Yo creo que esta guía va a ser de gran, gran utilidad. Y ahora que me pudiste obsequiar este ejemplar, me comprometo a que se le dé un uso y se le dé réplica aquí en el municipio de Berito Juárez, que es donde está Cancún. La idea es que nosotros podamos seguir tus pasos y poder hacer algo parecido por acá. Entonces próximamente te mandaré los avances y pues te agradezco mucho que me hayas obsequiado un ejemplar y yo creo que todos vamos a sacarle muy buen uso aquí del municipio de Cancún. Gracias, te lo agradezco mucho y felicidades a todos.